Pues es más que nada propaganda, porque el día 27 de febrero presentó el Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos al Congreso su informe sobre terrorismo y da a conocer que no hay en México ninguna vinculación con grupos terroristas y que la cooperación en este tema es buena entre los gobiernos. Entonces, ese es el informe del Departamento de Estado al Congreso, que es lo que va a discutirse en el Congreso. No sé si tengas el informe que me envió la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre esto, sí, es el primer punto, nada más. Entonces, como se envía este informe, hay legisladores, en este caso del Partido Republicano, es esto. El 27 de febrero el Departamento de Estado de Estados Unidos publicó su informe sobre terrorismo 2021, donde revisa las acciones de cooperación con diversos países en esa materia. El informe subraya que no existe evidencia de que grupos terroristas se hayan establecido en México o estén colaborando con carteles de drogas. Entonces, concluye que hasta la fecha no se han confirmado casos de ataques hacia Estados Unidos perpetuados en México. Eso es el informe. Sin embargo, creo que hubo unos legisladores, sí, este es un legislador de Texas, Dan Krenshaw. Este senador, pues son de los que están en contra de México. Lo paso al costo ahí, a nuestros paisanos allá, que recuerden que el que no quiere a su patria no quiere a su madre, porque estos siempre están denostando a México para sacar raja electoral. ¡Gracias!